Acabado el año 2020, es el momento de repasar los 10 mejores combates. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercada, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional, como siempre, antes de nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercada Spanish en Twitter, y como también apoyándonos en esa pestaña de miembros, donde por solo 0,99 dólares al mes nos podéis estar apoyando y accediendo a contenido en exclusiva, como por ejemplo el top 50 completo de mejores combates del año. Rodri, 5 partes después, 18 meses pasaron, pero aquí estamos de nuevo con un top de mejores combates del año. Siempre, absolutamente siempre, digo que este es el vídeo que más trabajo nos lleva de todo el año. ¿Por qué? Porque estamos poniendo horas y horas y horas, shows y shows y shows, cientos y cientos y cientos de combates para intentar establecer cuáles son nuestro top conjunto de mejores combates del año, y a mí en este año quiero mencionar que me ha gustado especialmente, ¿no? Porque creo que ese top 50, ese top 40, han sido pequeñas joyas, ¿no? Pequeñas joyas que hemos estado dominando, que quizás empezaban, que eran del principio del año y no se conocía tanto. Después de ese top 30 lo que nos contó fue la historia del G1 Climax. Ese gran show que tuvo grandísimos combates, pero que en muchas ocasiones no consiguen pasar esa barrera de los 30 y los 20, lo cual yo creo que también habla mucho de la situación en la cual está ahora mismo Niopan Pro Wrestling. Y luego está ese top 20. Ese top 20 es el top de los carrileos, ¿no? Y es que individualmente a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el año de Goshio Saki, y a ti te gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el año de gente como Matt Tremont, como Ricky Sempage. Entonces ahí es donde vimos un poco, ¿no? Ese top individual, por así decirlo. Y ahora llegamos a este top 10. Es el top 10 tuyo con el top 10 mío juntos. Y es algo que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, porque vamos a ver si verdaderamente 2020 ha sido el primer año en el cual no ha habido tanto wrestling. Un año complejo, 2020, un año complicado. Veremos cuántos combates post-inicio de la pandemia y combates pre-inicio de la pandemia hay en el top 10. No sé si viendo las partes anteriores habréis adivinado cuál es el top 10. Y si si estáis viendo este vídeo, esperemos que lo disfrutéis y os animamos a que miréis el resto de luchas. Empezamos en el puesto número 10, Rodri, con All Japan Pro Wrestling. Un año decepcionante, descrito por ti en ese year in review, pero que nos dejó algunos combates tremendamente potentes, como este 23 de marzo, Dream Power Series, Kento Miyahara contra Suwama. Realmente con estos dos protagonistas uno no podía esperar menos. Y Kento, pese a que tenga sus detractores, pese a que tenga su fórmula, pese al mal año en general de All Japan Pro Wrestling, nos regala un nuevo candidato a combate del año contra ese super heavyweight llamado Suwama. Sorprendido, ¿no? Yo estoy sorprendido de que se haya colado en este top 10, pero nos gustó ambos, yo creo, por la gran química que tienen entre ambos. Y después yo creo que la storyline también, ¿no? Un Kento Miyahara que estaba buscando ser el campeón de la tripa corona con más defensas, estaba a puntito de conseguirlo. Se lesiona a Nomura, que era como el gran aspirante a quitarle el cinturón. Y lo que parecía de repente una simple defensa de transición se convierte en el final de Renado de Kento Miyahara. Y solamente nos queda el regustín, ¿no? Decir que fue un grandísimo combate que abre este top 10 de mejores combates del año. Mencionábamos antes que el grueso del G1 Climax estaba en los 30s, ¿no? De nuestro top 10, que comprendía entre el top 30 y el top 20. Pero ha habido algunas joyitas del G1 Climax que se han colado en nuestro top 10 conjunto. La primera de ellas, en el puesto número 9, hablamos del día 2 del torneo y ese vuelo esperadísimo entre Hiroshi Tanahashi y Tetsuya Naito. Un Naito que empieza un nivel increíble torneo. Un Tanahashi que está pletórico, recordándonos de nuevo que le queda todavía mucha gasolina en el tanque y una lucha que no sé tú, Rodri, su trilogía del año 2018-2019 es realmente buena, ¿no? Por el campeonato intercontinental, 2018, perdón. Pero esta lucha me gustó. Me gustó el tiempo que le dieron, me gustó el toque de psicología en ring que le dan y no creo que sea el mejor de sus enfrentamientos, pero sí que creo, estoy seguro, por cierto, que es un digno sucesor. Sí, sí, sin alguna. O sea, a mí me parece que cogen esa estructura que ya nos han dado anteriormente, ¿no? Cogen a un Tanahashi que trabaja la pierna de Tetsuya Naito, cogen un Tetsuya Naito que se dedica sobre todo a establecer ese destino, ¿no? A trabajar ese cuello. Y a mí lo que me gustó especialmente es no solamente esa estructura que solamente era Tanahashi dentro de New Japan Pro Wrestling, ¿no? Ese amor por los detalles. Sino que también Tetsuya Naito entraba en este combate con una filosofía un poco diferente, ¿no? Porque antes han tenido varios enfrentamientos por ese título IC, ¿no? Por ese título intercontinental. Y ahora yo creo que era bastante diferente con un Naito que verdaderamente se veía, se postaba, se caminaba dentro del ring con esa sensación de decir ahora soy yo el favorito y es Irosita Nhaashi el que tiene que conseguir el upset. Me gustó mucho esa diferencia, ¿no? Pero sinceramente cuando dentro de esos cuatro lados, dentro de esas tres cuerdas, demostraron que siguen siendo los mismos y nos dieron uno de los mejores combates de año. En el puesto número 8, más New Japan Pro Wrestling, más primeros días del G1 Climax. Y en este caso hablamos de un combate originalmente programado para la New Japan Cup. Finalmente tuvo lugar de semiestelar en este día 5 del G1 Climax 30 y es la esperadísima revancha de la final del Besos de Super Juniors del año 2019 entre Will O'Spray y Shingo Takagi. ¿Pudieron imitar lo que hicieron en el Besos de Super Juniors? No, era imposible. Creo que la magia de ese momento de un single destructor de un osprey con su espada queriendo matar al dragón es imposible de replicar, pero nos dieron una digna segunda parte. Un combate igual de frenético, un combate un poquito más corto, ¿no? Creo que se fueron en torno a los 21-23 minutos. Hablo de memoria. Buen combate, buenas secuencias. Quizá me hubiera gustado el único pero que le pongo que intentaran buscar una fórmula completamente diferente más que hacer una secuela parecida. Quién sabe si se lo están reservando para la final de la trilogía, pero dicho lo cual, si está en el puesto número 8 de 50, mal combate no tuvo que ser. Para mí fue, sinceramente, mi combate favorito de este G1 Climax y, ¿por qué no?, uno de los mejores combates del año. El año pasado yo creo que lo que hicieron fue... Yo creo que la situación era diferente, ¿no? Teníamos este Besos de Super Juniors, teníamos la final, teníamos a un Shingo Takagi que venía sin haber perdido ni una sola vez, por lo cual yo creo que era complicado, ¿no? Era complicado el establecer un poco esa nueva dinámica. Fue un combate que se iba a dar en la New Pan Cup, pero la New Pan Cup quedó suspendida, ¿no? Por todo esto que ha ocurrido en el 2020, por lo cual yo creo que el hype aquí estaba por las nubes de volver a ver algo así. A mí solamente quería destacar, me acuerdo de destacarlo en las reviews, ¿no? Pero quería destacar una vez más que lo que hacen increíble estos dos hombres es pasar de cero a nada, o sea, de cero a todo y de todo a nada. Es decir, ese cambio de ritmo que consiguen hacer ambos y esas secuencias espectaculares yendo a mil por hora y sin fallar nada, todo es tan, 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 tan sumamente limpio que para mí este fue uno de los combates solamente desde el punto de vista del World Race, solamente desde el punto de vista del arte que es el wrestling como un componente atlético. Sinceramente, para mí este fue uno de los mejores combates. Salimos de New Japan Pro Wrestling, salimos de la tierra del sol naciente, ya que en nuestro puesto número 7 se encuentra ese enfrentamiento de apuestas de lucha Juárez del mes de marzo que enfrentaba a Villano, Tercero, Junior y Aéreo. Y contento también de ver este combate aquí arriba porque si bien es cierto que Triplemania tuvo un nivel muy alto, que vivimos una buena lucha de apuestas entre Chessman y Pagano, creo que no llega a ese nivel de drama que nos trajeron Villano, Tercero, Junior y Aéreo. Rodri es un combate que mencionamos también en el top de mitad de año, mencionamos también los combates recomendados del mes de marzo, ese ambiente tan mexicano, tan en cierto modo indie, de un combate grande dentro de la escena independiente con mucho público en el pabellón, mucha intensidad, esa ferocidad, esas dos o tres caídas muy bien establecidas. Quizá el final no te deja como un poquito a medias, pero sin duda es un gran combate que espero que la gente, después de todo lo que ha pasado este año, no lo acabe olvidando. Para mí es posiblemente uno de los combates que más me alegra que se hayan colado en este top 10, porque me parece que hemos tenido un poco de todo, hemos tenido Deathmatch, hemos tenido puro puro con Goshio Saki, hemos tenido Yoshi en los primeros vídeos, hemos tenido también wrestling de Australia, hemos tenido wrestling de Reino Unido y creo que nos faltaba esa pizca, esa pizca de lucha libre mexicana que quizás a veces nos falta dentro del canal. Entonces ver como un combate que fue espectacular, unas luchas de apuestas que yo a mí personalmente pensé que estaban perdiendo un poquito, un poquito, un poquito más de significado ver a estos dos guerreros absolutamente morir, absolutamente morir en tres caídas, fue espectacular. Sobre todo si conoces, sobre todo si has visto ese Atlantis contra Villano 3, por lo cual yo creo que solamente los throwbacks, la violencia, ese odio que sí tiene uno contra el otro y lo que hay en la línea yo creo que hace de este combate para mí personalmente el mejor combate que he visto de México en este 2020. En el puesto número 6 empiezan a florecer los bangers que nos dio ese doble evento en el Tokyo Dome, ese Reservi Kingdom 14. En este caso el día 1, regreso triunfable en combate individual, Diro Mutakashi, que recuperaba su centro de la división Junior Heavyweight contra Will Osprey. ¿Qué decir de este combate? Rodri, hablabas de ese ritmo endiablado que tenían Will Osprey y Shingo Takagi, hablábamos de esa química también que tenían Hiromu Takahashi y Dragon Lee en otros vídeos, pero es que esto es el siguiente nivel. Hay secuencias auténticas locuras como esa serie de Reversal fuera del ring, esquivando los dives una y otra vez, ese final dramático, esa atmósfera y ese Hiromu que a pesar de estar a punto, no solo de acabar su carrera, sino de perder cierta calidad de vida por esas lesiones en las vértebras, sigue igual de loco, igual de arraigado que siempre, incluso llegando a estrenar un finisher nuevo para tumbar a Osprey y recuperar su centro. Para mí lo que verdaderamente tenía cuerpo en este combate, lo que verdaderamente tenía esa salsa, ese picante, era el hecho de decir va a ser capaz Hiromu Takahashi después de año y pico fuera de circulación, va a ser capaz de estar como para enfrentarse a Willos, que internacionalmente considerado el mejor wrestler del mundo en 2019, van a decepcionar, no van a decepcionar, vamos a ver si Hiromu Takahashi va a estar verdaderamente lesionado y no va a volver a ser lo que era, porque muchas veces después de una lesión así, una lesión en la cual no solamente pones en juego tu carrera, sino que también pones tu vida, no tienes por qué volver igual, lo hemos visto con Homba. Entonces ver a un Hiromu Takahashi que desde el primer segundo de combate sale y parece que es el Hiromu Takahashi de 2018, para mí desde el minuto uno es un combate que me enamoró con un Willos Prey que ya empezaba a hacer esa transición ágil, que creo que es una cosa también bonita, que desde el 4 de enero viésemos que un Willos Prey que empezaba a tener un poquito más de tintes, la locura hasta ahí, la perfección aérea está ahí, el S-Spam de Fitness 3 está ahí y el Drama también está ahí para ser uno de los combates más destacados de esta doble edición que tuvimos de Wrestle Kingdom en este 2020. En el puesto número 5, la última mención al G1 Climax 30, Rodri hablaba de que Willos Prey contra Shin Gotakagi fue su favorito y aquí se cuela el que fue mi combate favorito de todo el torneo, día 5, Tomohiro Ishii contra Kota Ibushi. La expectativa estaba en alta porque son dos antiguos compañeros de baile, son gente que nos ha regalado combatazos desde el año 2014 prácticamente y son dos de esos workers que siempre se cuelan en todo top a lo mejor del año porque no saben tomarse días de descanso y son una máquina constante de dar grandes combates cuando la cita los requiere. Y qué tremendo combate, Rodri me parece espectacular, fue una auténtica masacre, vimos un pequeño adelanto de auténticos culpes fuertes en ese enfrentamiento de Tomohiro Ishii y Minoru Suzuki pero esto está por encima porque tienen la versatilidad de Kota Ibushi, porque tienen su ferocidad encima del ring, porque tienen ese componente atlético, duelo constante, mucho fighting spirit, Kota Ibushi con ese cortocircuito en la cabeza que le hace ir a esa área oscura y empezar a soltar puñetazos y strikes mucho más duros. Creo que esto es la máxima definición de ese strong style contemporáneo que siempre ha querido vender New Japan Pro Wrestling y pues de que un combate puede ser una sprint desde el primero al último minuto. Nos lo han demostrado bastantes veces el hecho de que tiene una gran química, si yo decía, el gran triángulo de las bermudas de G1 Klamas y es Zack Sabre Jr., Kota Ibushi y Tomohiro Ishii. Da igual que pairing quieras que vas a tener un gran combate. Yo creo que lo que llevó este combate al siguiente nivel es el fighting spirit del que hablas. Normalmente tienen grandísimos combates pero suele ser suele ser un tema un componente más de Kota Ibushi desinterruptor que le convierte en destructor y yo creo que solamente tener 15 minutos para este combate y tener interruptor que se enciende muy rápido dentro del combate es lo que hizo que pasase al siguiente nivel. Sin duda alguna yo creo que reescriben, yo creo que añaden su mejor capítulo a la rivalidad hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy y solamente esto lo que hace es sube las expectativas para la siguiente vez que ambos se enfrenten dentro del G1 Climax o fuera de él. En el puesto número 4 a las orillas del podio tenemos un combate para el cual voy a hacer un pequeño disclaimer antes y es que vosotros sabéis que aunque esto lo estéis escuchando las últimas semanas del año no nos da tiempo a ver todos los combates que hay desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre porque si no el top debería subirse a lo largo del mes de enero por lo tanto siempre el top va como desde un 15 de diciembre a 15 de diciembre y sobre todo también tenemos en cuenta esos combates que tienen lugar a final del año y se emiten en enero principalmente en Japón que suelen ir con un poquito de delay por lo tanto es el motivo por el que este combate está aquí y es un combate que pues me pone contento que este tipo este género este estilo acabe estando arriba porque significa que no solo me ha parecido increíble a mí sino también a Rodri y hablo del main event de el blood Christmas de Pro Wrestling Freedoms del año 2019 esa defensa de Toru Shugiura ante Violento Jack Toru Shugiura para mí uno de los grandes nombres del año 2020 tremendo reinado tomando responsabilidad como cara de Freedom teniendo combatazos allá donde ha ido pero para mí ni sus duelos con Sasaki ni sus duelos con Kasai ni con Yuko Miyamoto han llegado a replicar la magia que dio en ese último deathmatch de Violento Jack antes de pasar a la división de forma más regular un combate increíble pura energía pura violencia y te dejaré hablarlo a ti Rodri porque de esos combates que uno aunque le guste más o menos el estilo pues de nuevo tiene que apreciar la grandeza del estilo porque cuentan una buena historia y son de esas luchas que tiene deathmatch tiene ultraviolencia pero tiene wrestling y tiene sobre todo una estructura muy sólida yo no soy no soy gran fan del estilo ultraviolento a mí la verdad es que esos spots con tijeras con cuchillos con lo que tú quieras a mí la sangre no es algo que me mueva no es algo que añada esa superintensidad a un combate pero en ciertas ocasiones el deathmatch es más match que death es decir es simplemente un combate de wrestling en el cual estás añadiendo ese componente ultraviolento pero para seguir contando un combate de wrestling un poco más tradicional y aquí creo que es la cosa ocurrió hace un par de años con Takeda y con Kodaka en el cual dices es que esto es un grandísimo combate de wrestling en el cual han metido este estilo ultraviolento yo creo que es lo que hacen aquí perfectísimamente yo no estoy tan 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 familiarizado con ambos nombres por el pequeño contenido el pequeño conocimiento que tengo dentro de este estilo que sobre todo viene por parte de Alejandro pero ver a estos dos hombres eso una kick pues en vez de simplemente utilizar un cristal el crear una kick a través de un cristal son pequeños variaciones de un move normal en el cual tú añades ese componente ultraviolento a mi personalmente ya te digo que no suelo tener en gran estima estos combates pero yo creo que una vez cada año una vez cada dos años hay ese gran combate que me enamora y que de nuevo hace que se cuele dentro de nuestro top 5 nos metemos ya en el podium en puestos importantes puesto número 3 medalla de bronce se la lleva un combate en pareja que vuelven la lucha tag team a lo alto de nuestro top después de haber estado ese gran combate hace un par de años ese strong style evolve entre los golden lovers y los jumpbacks la mitad bueno la mitad no el 75% sigue estando presente pero cambia un matiz ya hablamos de ese duelo entre los jumpbacks Matt y Nick Jackson y el equipo formado por Adam Hamman Page y Kenny Omega de All Elite Wrestling Revolution ese último pay-per-view con público abarrotado hasta la bandera antes de la llegada del COVID-19 Rodri un tremendo combate en parejas con muchas capas con un Hamman Page que All Elite se da cuenta que tiene que ser face pero acaban abucheando a los jumpbacks un componente atlético perfecto una historia hilada a la perfección y bueno Melzer lo catalogó como su combate en pareja favorito de la historia yo creo y viendo la puntuación que le hemos dado a ambos que no llega al nivel de los golden lovers contra los jumpbacks porque ahí el estar con Dibushi tenemos una historia mucho mayor creo que la carga de storytelling fue superior pero si hay una secuela por decirlo de alguna forma espiritual o un combate que le pueda hacer sombra dentro del tag team en wrestling en Norteamérica muy probablemente sea este The Elite contra los jumpbacks creo que lo has puesto a la perfección esa forma ese paralelismo que hay entre uno y otro porque a mi esta también parece que es me parece que lo que hacen aquí los jumpbacks y Kenny Omega es se nutren del éxito que tuvo la estructura que llevaron con esa civil war dentro del ballet club y lo que hacen es crean una segunda parte crean un universo alternativo crean un spin off y juegan un poco con eso juegan con un Kenny Omega que tampoco quiere el enfrentarse a los jumpbacks con un Adam Page que trabaja mucho como Hill pero después solamente por los spots que tiene y por el gran carisma que lleva dentro de este combate hace que cambie un poco me parece que para el 2020 tampoco ha sido un año muy destacado para la división tag y me parece que aquí esto es el gran combate y me parece que también esté bien que entre dentro de este top 3 porque creo que también es algo importante y es algo que también es el gran book insignia yo creo que dentro de este 2020 de Only Wrestling ver como un Matt Jackson un Jimmy Jackson que todavía pueden llevar esa gran división por parejas pero un Kenny Omega que ha cambiado muchísimo le veíamos aquí como un super babyface como alguien que no quería dar de lado o dejar de lado a sus compañeros para después hacer todo ese arco hasta The Cleaner hasta llevar el cinturón a TNA y a Impact Wrestling y un Adam Page que para mí ha sido uno de los grandes nombres dentro de 2020 y creo que es uno de los grandes actores revelación por así decirlo dentro de 2020 yo creo que todo eso está metido dentro de este combate que quizás no para mí tampoco es el mejor combate de la historia en términos de Tag Wrestling o en términos incluso de Norteamérica pero sin duda alguna aquí de nuevo cogieron un hit y establecieron una estructura muy similar que fue muy 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 bueno en el puesto número 2 volvemos al Tokyo Dome nos vamos al main event en el Kingdom 14 día 1 el 4 de enero y ese enfrentamiento entre Kazuchika Okada y Kota y Bushi dos luchadores que sentimos cuando se enfrentaban en el G1 Climax se estaban reservando tenían algo que darnos y vaya si se lo reservaron y vaya si nos lo dieron no siempre hay mucho debate ¿no? ¿cuál fue mejor? el main event de la noche 1 el main event de la noche 2 yo creo que viendo este puesto intuís ya cómo ha quedado nuestro top de lo mejor del año finalmente Rodri pero qué combate qué combate tan diferente del main event de la noche 2 y sobre todo qué despliegue atlético por parte de Kota y Bushi de Kazuchika Okada que dijo dudabais de mí os traigo dos main events de más de 30 minutos y os dejo claro que sigo siendo el rey la verdad es que es un poco aburrido el hecho de que sepamos que el 4 y en este caso el 5 de enero vamos a tener a dos de los grandes combates del año ¿no? me parece incluso de nuevo aburrido ¿no? porque es como que Russell Kingdom ya podría ser el yo que sé el 23 de julio en el cual tienes un poquito antes un poquito después pero es que estos dos o sea estos dos hombres y el main event ¿no? la escena main event de New Japan Pro Wrestling año tras año tras año tras año se encargan de llevarse el premio y sabemos que las expectativas están ahí la forma en la cual tienen de estructurar estos combates está ahí es un combate largo es un combate en el cual la gente dice hombre quizás los primeros 20 minutos no sé qué no sé cuál porque vemos un inicio bastante bastante lento con uno a cada que pues un poco testea ¿no? a Ibushi que si sí que si no que es un poquito de trabajo aquí que no que esto no está funcionando pero después esto era el combate ¿no? ese interruptor ese interruptor de Kotebushi un Kotebushi que yo creo que está estableciendo su personaje ahora ya a ser un grandísimo wrestler pero que hay un momento hay cierto momento en los combates importantes en los cuales él presiona este interruptor se sale ¿no? o sea decir tiene ahí una somatización que se llama que es como que abandona su cuerpo y se dedica simplemente a tiene este como alter ego ¿no? mucho más violento y se dedica a matar y eso es lo que vemos aquí con uno cada que simplemente en ese momento ¿no? en el momento en el cual se da el interruptor se dedica a sobrevivir es decir es un tema de sobrevivir los golpes de intentar pues calmar de alguna manera a Kotebushi darle espacio no intentar entrar en strikes ¿no? que es una cosa que hace mal Okada ¿no? intentar ir de tú a tú a Kotebushi para después al final intentar conseguir un poquito de espacio ¿no? un poquito de terreno para poder conectar el Raymaker en el que sería yo creo que desde el punto de vista del Warrate y sobre todo en los últimos 15 en los últimos 20 minutos el mejor combate del año y en el puesto número 1 no vamos a generar drama porque está bastante claro main event de Resident Kingdom 14 noche 2 5 de enero del año 2020 Tokyo Dome en Japón Kazuchika Okada contra Techuya Naito yo creo que la gran yo lo puse por encima por un motivo simple ¿no? que es que Okada contra Ibushi fue excelente fue matrícula de honor a nivel Warrate como hablabas es ese grandísimo combate y yo pensaba 5 estrellas nada supera esto pero es que de repente Okada y Naito te dan un combate que sí que tiene componente in ring tiene buena lucha tiene buena química pero es ese punto narrativo ese punto de historia que todos estábamos pidiendo ¿no? ese cierre perfecto de retención para Naito después de caer tantos años contra Okada buen nivel in ring buen drama con Naito buscando su finisher cuando era Stardust en 2013 vuelve a fracasar y finalmente se da cuenta de que tiene que aplicar el destino porque el que estaba destinado a ser campeón a IWGP peso pesado e intercontinental no era Stardust sino era el ingobernable para mí un año más esta es la historia esta es la historia de este 2020 este es el gran momento del 2020 desde el punto de vista de New Pan Pro Wrestling uno de los momentos más importantes de la última década en la cual finalmente Tetsuya Naito consigue su destino vence a Jay White llega aquí y están ambos cansados lo venden a la perfección uno cada que empieza a intentar dañar esa rodilla izquierda de Tetsuya Naito de nuevo ese componente de escena main event en el cual empiezan lento pero la escalación para mí todo en New Pan Pro Wrestling cuando en términos de main event incluso en el puro porque incluso también en combates de Go Shosaki que hemos hablado en este top es la escalación es el empezar lento y ir subiendo poco a poco un Tetsuya Naito que después de años y años y años de fracaso después de años de intentos y de no conseguirlo este era su momento lo iba a conseguir incluso escupiendo a Okada incluso yendo a por ese Startup Express en el cual todo el mundo estábamos como no, no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer para finalmente centrarse entender que la persona que soy es el ingobernable ese destino y finalmente conectarlo para llevarse el cinturón solo para que Kenta aparezca y le robe toda la gloria no solamente un combatazo sino también ese final ese yo creo que para mí buqueo magistral muy muy polémico por entonces ese buqueo de Kenta para mí magistral la forma en la cual tuvo Guedon de cerrar ese show y sin duda alguna para mí es el mejor combate del año y posiblemente estaremos en 2030 hablando y por qué no será uno de nuestros mejores combates de la década bastante probable ser uno de los mejores combates de la década es un cierre perfecto para Russell Kingdom y ahora sí después de 5 partes casi media hora de vídeo llegamos al final de nuestro top 50 de mejores combates del año tenemos mucha variedad aquí en el top 10 pues habéis visto que el peso del público y de ese inicio fulmulante que tuvimos de 2020 nos sigue pesando aunque pues hay mucha variedad hay mucha variedad por todo el top tenéis 5 vídeos completos si queréis pues las listas personales de Rodri y mía para ver todavía más luchas recomendadas nos las podéis pedir y las dejaremos aquí abajo en la caja de comentarios y eso pediros pediros que dejéis vuestro top 10 aquí abajo en qué estáis de acuerdo en qué estáis desacuerdo cuáles son vuestros combates qué deberíamos haber puesto más por encima más por debajo en el top qué omisiones hemos tenido qué sobrevaloraciones tenemos porque como siempre decimos pues no son los mejores combates sino simplemente los que más nos gustaron así que este es nuestro colofón final nuestro regalo de navidad de fin de año y recordar que todavía tenemos nuevos vídeos por salir con los mejores luchadores del año en abierto revelaciones para el año 2021 en miembros y más contenido ya de cara al nuevo año 2021 que esperemos que sea mejor de lo que fue este atípico y extraño 2020 si os gustó ese like suscripción nos podéis seguir acompañando apoyando y permitiendo que SpanishAppleCats siga por tercer o cuarto año consecutivo sacando contenido de forma regular con esa pestaña de miembros desde 0,99 al mes y en tres niveles de suscripción diferentes y lo dicho esperamos que os haya gustado pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto adiós